El Perrón de la Laguna Las palabras pueden ser mentiras, pueden ser verdad Como el viento libre o la miserad Nacen al momento en cualquier lugar Las palabras pueden ser tan malas que no saben sentir Pueden ser verdad que no saben sufrir Pueden ser los dos, no pueden ser nada Nada es cierto, nada Solo las palabras Cuando nacen en el corazón Sin ocultar de nada Cuando nacen en el corazón Sin ocultar de nada Y con el sentimiento Pintante 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 Como el viento libre o la miserad Nacen al momento en cualquier lugar Las palabras pueden ser tan malas que no saben sentir Pueden ser verdad que no saben sufrir Pueden ser los dos, no pueden ser lo nada Pintante No van a decir Pintante Pintante Para decir Cumbia, hasta la laguna, lambolino, Durango.